¿Qué te parece? Tu acento, que es muy bueno Mira, mira, mira Las medusas malas de la playa Relájate Mira, mira, mira En el primer momento relaja y luego pica Las medusas malas Mira, mira, la traigo Ay, qué fuerte Mira, mira, la traigo Muy bien Ay, qué fuerte Y nos vamos a despedir con un fortísimo aplauso A los del cine Wow Gracias a mí Gracias a mí Esto es En un águila En un águila león Bye 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 ¡Suscríbete! Esto me da mucho miedo. No, o sea, te lo juro que no vamos al final. ¿Bajamos? No. ¡Qué buenas! Mira los dientes, Andreas, mira los dientes. Mira el tiburón por favor mira los dientes. Mira el tiburón, mira el tiburón. Dios mío. Mira el tiburón, mira el tiburón, mira el tiburón, mira el tiburón. Mira el tiburón, mira el tiburón, mira el tiburón. Mira el tiburón. Mira el tiburón. Mira el tiburón.